No, no estás volando, te salvaré ahora mismo, eso ya lo veremos, y el resto que suene la música. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias, Don Mar! Hoy los mejores Volved tranquilos a casa ¡Adiós! Seguís aquí, ¿eh? Muy bien, muy bien Solo una canción más Esta se titula ¡La leyenda jamás morirá! Gato 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 con botas ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Tranquilo Estás en buenas manos ¡Mis manos! Soy el doctor de la aldea También el barbero, el veterinario, el dentista Y el cazador de brujas Y en mi opinión profesional Necesitas lavado, secado y un recorte en los cuartos traseros Es mi opinión de barbero profesional Pero si me pongo la gorra de doctor Creo que debo darte una consulta Muy bien Reflejos Pelinos Temperatura Levanta la cola y relájate Créame Soy ardiente Sí Ahora ¿Qué tal esta tecnología médica de vanguardia? Sanguijuelas Esto saca humores malignos Como quieras Más para mí Escuche, doctor Le agradezco sus cuidados Pero estoy genial Fuerte Como un toro ¿Sabe? ¿Vale? ¿Hay por aquí algún sitio donde hagan buen gazpacho? Por favor Esto es serio ¿El qué?